Así que después vamos a ver un tuit porque no quiero hablar más con vos. Pero así, por decreto. Sí, por decreto. Por decreto. Ahora volvemos. Ernesto Traversaro, dice. Mandó Ernesto el otro día también. En la piel, pinilla y el tatuaje de su tiro en el travesaño versus Brasil. Un centímetro para la gloria. Bueno, pero eso después... ¿Eso se tató? Sí, claro. Cuéntame la historia. Pero después se lo borró. Se lo borró después. ¿Y pongo el que erró? ¿Sí? Claro, se lo borró. Sí, 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 se lo tapó porque después Chile salió campeón de la Copa América. Dos veces. ¿Y se lo borró y se hizo algo arriba o se quedó ahí con la cicatriz? ¿Qué cara de canchero es de qué? Se va a dibujar otra cosa. Dos veces, sí. ¿Qué boludez? Yo lo borró. Mirá que tengo varios tatuajes y es que digo, tengo la historia por cada tatuaje. Pero es horrible. Es como tatuaje casi para que no entraste. ¿Qué tatuaje tenés? ¿Qué tatuaje tenés? ¿Cuántos tenés? ¿A dónde los tenés? No, no sé, nueve. ¿Tengo ahí? ¿Puedo mostrar alguno? Pequeño. Sí. Tengo ahí un infantito. No queremos nueve. Ocho mostrar. Bueno, tengo uno acá pero no puedo. Ah, bueno. No puedo, no puedo, no puedo. Acá aquí nos vamos a ver todo. Ya está. ¿Tiene un ahí atrás? Sí. Por favor. Y ya está. Los demás no puedo. Yo también tengo. Tengo uno oculto. No, no le importa a nadie tu tatuaje. Dame otro tuit. A ver. Dice Guillermo Ponce. Ponce que debutó en el equipo de Viense. Se hace aquí el Ponce. En el link. Peñarol, la piel, amor por los colores de un hincha. Un domano, eh. No, no. Yo quiero saber la china. La china no. Me fascinan los bombos. Los bombos. Los bombos abajo. Con los bombos abajo. Qué lindo que es Uruguay. Con el escudo arriba. No, pero los bombos. Porque el escudo está bien. Qué dordo. Está bien, igual tan grande. Qué sé yo. China, conocés un chico, ¿no? Sí. Salís a cenar de pronto, qué sé yo. Hermoso. Avanza. Y esto de golpe dice, bueno, vamos en un momento íntimo. Se explica la remina y tiene toda la espalda el escudo de Peñar. Pero vos sos boludo. Vení para acá igual. Vení para acá igual, pero sos un boludo. A vos ya sé que no te importa. ¿Qué cosa? Que el señor tenga un escudo de Peñar. A mí no me importa nada, pero... No, qué sé yo. Es peor tener otras cosas. Es una chica tatuada de Newell's. Tiene un tatuado de Newell's. ¿Tú viste una novia de Newell's alguna vez? ¡China, carajo! Podrías tener... Bueno, ahora no te lo estás con Ani. Es ideal. Dale, papi. Es ideal. Se la estás poniendo a Newell's. Pero es una cosa de locos. ¿Qué? ¿Qué haces? Viene Ani y te dice, me hice de Newell's. Ahí está la puerta. Si tu mujer te dice que se hizo de Newell's, la invitás a que se repite. Le saco su apellido a las nenas. ¿Qué dices? ¿Qué le pusiste el doble? Claro, más vale. Es hija de los dos. Son hijas, perdón. De esto no me voy a hacer cargo yo solo, le dijo. Es hija de los dos. A ver, vamos de los tres, dale, pues, hagamos esto. Ricotero de boca, dice Paul Ramones 05. Es Pippi Ramagnoli que le pifió en la fecha de la Libertadores 2014. Números romanos. Claro, porque dice... No, 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 Pippi. Tiene cuatro palitos. Dice 13 del 7 de 2004, del 2014, que fue la final del Mundial de Argentina con Alemania. Linda, linda fecha. Claro, y después para arreglarla, hizo mal los números romanos porque había algo, creo que le metió cuatro palitos. Cuatro palitos. Y es el IB, el cuatro, números romanos. Claro. Ustedes ven este programa y se educan, además, también, ¿no? El IB. Esa historia vieja, ¿no? Así como le pasó el cuantos, cuando estaba la moda de los tatuajes de la China. En China, ¿qué pasa? Dice, te quiero corazón en China. Había a un par de jugadores de la NBA, le habían tatuado la publicidad de un restaurante. Hay uno muy bueno, ruso, que el tipo se tatuó. En toda la espalda, así, de punta a punta, Viesperibot, que significa no tiene traducción. Se ve que puso su nombre y le pusieron, no tiene traducción en ruso, y se trató de hacer una espalda. No lo puse, es genial, así gigante. Mi suegro, que tiene tatuado así a todo lo largo del brazo, dice Grupo de Parpel. Grupo de Parpel. Por sí. Y el de Caricia, hay otro que anda en la vuelta. Hay uno que se puso Grupo Caricia. Pero dice Grupo de Parpel, porque puede haber que ha hecho otra cosa. Yo tengo cada mierda tatuada, que no sé de qué me río, pero se mandó un Grupo de Parpel. Es muy guay. Ustedes tienen un oso panda en la espalda. Yo tengo un oso panda en la espalda. ¡Mertira! Tengo el oso panda de Ranma y medio, sí. No lo puedo ver. ¿Qué? Un anime. Lo que pasa es que si yo te lo muestro, es como la escena del juicio de Filadelfia. Sí. Porque me falta un poco de color y demás. Ah, está medio ahí. Ok. Pero después si tenés tiempo nuestro... Móntralo. Después te muestro. Vamos, dale. Dame uno más, porque... Yo no lo quiero ver. Y después le cuento lo de Nico Vitureira, nuestro productor. Dice, Gomba Gistrieri, un hincha tiene la camiseta en la piel. Literalmente... No, este... No, me pongo. Pero ese se la tatuada. Ahí se pintó, el de Nacional, ¿no? El de Nacional. Le venía mucho. Ya no. Ves, ellos ya no. Y no, bueno, ahora mal. Azul y amarillo. ¿Ves? Estás tatuado. Yo banco, eh. No. Pero yo soy capaz de tatuarme, no sé, cualquier cosa. Pero no sé si tanto ese tipo de cosas... Yo me... Bueno, importa. Cabeza. Con el programa. Cabeza. Bueno, viejo, damos por cerrado este primer tramo.